Últimamente me estoy topando con muchos vídeos donde bañan animales que no necesitan ser bañados. Animales que de forma natural no te lo vas a encontrar ni dándose un chapuzón ni oliendo a frambuesa. Tú no hueles precisamente a frambuesa, ¿verdad, timoncillo? Rico, lora, timón. Incluso puede llegar a ser muy peligroso para ellos. El querer que huelan rico es un capricho totalmente humano donde ponemos incluso en riesgo su salud. Ya que mucho de ellos su pelaje no está preparado para eso. E incluso el estrés que le provoca puede acabar con su vida. Siendo totalmente innecesario ya que ellos se acicalan solos, al igual que los gatos. Y mucha gente me dice que yo baño mi petauro porque huela petauro. Pues un petauro, huela petauro porque es un petauro, no una rosa. El olor corporal le sirve para reconocerse entre ellos, evitar peligro e incluso orientarse. Aunque también hay animales como por ejemplo los conejos que tienen fama de oler mal. Cuando realmente no huelen absolutamente a nada. Su pelaje tiene un olor totalmente neutro para nuestro olfato. Pero claro, si me vienes con un conejito que se lleva todo el día metido en una jaulita, pisando y viviendo sobre su propio excremento y pipí, pues obviamente no va a oler bien. Pero ahí no es culpa del conejo, somos nosotros los que debemos ofrecerle un lugar adecuado donde vivir. Así que si no es por enfermedad o por caso de emergencia, a estos animales no se les debe bañar. Los animales huelen animales porque son animales y eso es algo que debemos tener muy en cuenta antes de tenerlo. ¡Gracias!